¿Qué es el Congreso de los Diputados? 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 La ciudad también tiene que intervenir. Y también hemos coincidido que esa plataforma que generó esa movilización social del 14 de noviembre, que fue impresionante, donde 40, 50 mil personas, yo creo que había muy pocos habitantes de Linares que no salieron a la calle, sigan apostando por Linares, sigan apostando por sus derechos, sigan apostando por su futuro, sigan apostando por sus hijos, sigan apostando por sus nietos. Y eso es muy importante. Por eso yo creo que desde Unidos Podemos y desde mi posición, yo siempre estaré disponible para el ayuntamiento, para el pueblo de Linares, para la provincia, en todo aquello que sea justo y noble para los ciudadanos y para los trabajadores en general y para el pueblo en general. Yo felicito realmente el que el ayuntamiento le preocupe estos temas y que al mismo tiempo también esté dispuesto a liderar, y si no a liderar, a empujar en la medida de sus posibilidades, a que la población de Linares algún día, pues realmente empiece a tener las cotas de desarrollo que tuvo y que realmente por la nefasta política, tanto de la Junta como del Gobierno Central, están realmente llevando a esta situación. Gracias.